Bueno muchachos, sean todos ustedes Muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Víctor en esta ocasión a la línea de mid Como corresponde, runas y maestrías Estarán como siempre en la descripción Orden de habilidades, nomás hacíamos la E Luego la Q y por último la W Aunque generalmente a nivel 1 nos damos La Q, ok, la B que nos Hacemos, a ver, nos hacemos Guardiamos eso de primeras El núcleo Hedge El núcleo Hedge, el prototipo de núcleo Hedge Perdón, que nos da nuestra Pasiva, obviamente un objeto extra De inicial, con el que empezamos con Víctor Bueno, no es extra, pero es un objeto Es un objeto extra inicial, está bien dicho Sí, 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 lo gradeamos, luego nos Hacemos el Rely, que aunque esté nerfiado Le viene bastante bien a Víctor, las botas pueden ser Las de hechicero, las de enfriamiento A mí me gustan más las de enfriamiento, ya que con el 10% Que tenemos a nivel 18, más la Lish Que es nuestro objeto de Core Y también, nuestro tercer objeto de Core Vamos a tener un 30, ahora si le sumamos Algún Blue, sería un K, pero con un 30 Ya es bastante enfriamiento con Víctor, que tiene Bastante CD en su EI, su ulti, por lo que no va a venir bien La Q la estamos casi spameando luego cuando la tenemos Maxeada, así que viene genial Por último, o sea, de quinto nos Hacemos un Baculo del vacío generalmente, porque a esa altura Ya están haciéndose resistencia magica Ya tienen ese objeto Y por último nos podemos hacer un Abyssal O un Sonia si queremos Survability, o un Gorro si no queremos Tanta Survability y queremos más Eh... Daño Más boost Eh... Aquí nos vamos a hacer A ver, nos emendramos a una Katarina Así que quizá nos hagamos el objeto de resistencia mágica De la Víctor Pronto El buen Peach Perfecto Me gusta el ataque básico de Víctor Porque es bastante rapidito Y en la jungla tienen a ver No lo sé todavía Si podemos farmear y desgastar Más que mejor Perfecto A ver, en top tienen a un I.I.I. y nosotros tenemos a un S.I.T.A.O. No, 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 perdón Una Katarina en top Ok En la jungla tenemos a un Shin No, 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 nah No, 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 no Que se puede Tienes en la jungla I Tienes en la jungla Y No alcanzo a salir mi E, loco Bueno, la caterina no tiene flash Qué mal ahí Bueno, a ver, nos compramos un ronillo Nos compramos un pink Y de hecho no vamos a comprar En el segundo vaqueo Tiene que estar Generalmente si puedes gradiarte esto en el primer vaqueo Estaría genial Pero si no puedes Como ves ahora Como muchas veces que te vas a ir un poquito corto Porque son 1250 En el segundo vaqueo tienes que irte Si o si, tienes que gradiar si o si el objeto Es esencial que te lo hagas en el segundo vaqueo Lo malo es que me ha matado la caterina Fua, qué mal Que un loco y loco Me pasa por puchar Sus cuerpos son frágiles Otra vez Otra vez En serio, loco De verdad vienes dos veces aquí a granpearme a full, hijo de puta Mátalo chill, mátalo, 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 mátalo Dale, 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 loco No te tires con la E Dale con el pan, fácil nomás Eso Cuando se te vaya le tiras la E Y te lo revientas Bien, loco No fue necesario la E Esta está mía Un poquito Se la hace, se la hace No Oh, qué buena Que no te dé el tentáculo Voy a intentar Voy a ir para allá Pero Más rato La cata la mata Bien, bien, bien Puto, venga, loco No pasa nada Esto Lo ganamos y si piscían No siempre se puede empezar bien Esta está mía Esta está mía Perfecto Bien, ahí ya Recordad que el ulti hace un montón de daño Y luego cada cierto segundo va dejando Pum, pum, pum Cargas que van haciendo también daño Así que, bien Me voy básicamente por el E Ah, porque me puede venir Con Fatamal Con E Qué sé yo Pero voy ahora A tener los 250 que me faltan O los poquitos que me faltan Y voy a apuradear el objeto Ah Aunque no, 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 no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Vamos a hacernos esto Estamos contra una Katarina Cuando estemos contra una Katarina Contra Fizz A ver quién más No sé Una Ari quizás Algún personaje que se nos tire Una Diana Hacer, no sé Este objeto La capa de Negatron Y luego al final Venderla o transformarla En una Bissal Pero tener este objeto Porque nos va a ayudar Bastante a A ganar esos enfrentamientos En que se nos tiren Sabe encontrarse Si, no, Victor es un personaje Que no tiene movilidad Y una vez que Que te saltan Estás un poco jodido Esta está mía Está abajo Sí, pero están todos tres ahí Así que O sea, no, hay dos Pero yo no tengo ulti A ver si con la Kano Tengo el agua Perfecto Bien, bien Ni una kill para nosotros Pero sí Nos llevamos asistencias Perfecto Mientras la Veid Tenga a Kill Sam bien Yo soy feliz Ok, buen flash No tiene flash Ya nosotros vamos a llegar aquí 250 de oro Una aliada más Y nos vamos Perfecto Nos vamos A ver En la junta Tienen la Leka El Shinzao Que no lo había ordenado esto Y abajo tienen Ahí está Ahí, ahora sí Va Eh Mejoraríamos esto Vamos a comprar No tenemos para Pink Ahora el siguiente Y ahora Se supone que No vamos a morir ¿Ah? ¿Flashea? ¿Flashea? ¿No tiene flash? Perfecto Hemos pasado Con dos gankeos En uno detrás De otro Del Eka Y fue Eso nos ha dejado Un poquito por detrás Pero Al fin, loco Vamos remontando Ah, yo dije Que esto se remontaba Con Ya con la E Cargada Bueno, con la E potenciada Hacemos los chiquititos De un solo De una sola Ea De un solo láser Vamos a ver Vamos a comprarlo Vamos subgradeando a este objeto mientras nos vamos construyendo el centro de Relay, también Esta está mía Soy el primero de muchos No, pero chill, loco Ya te ha costado darme la kill, hijoputa Estaba muertesito Dios mío, la Kata está Reventándole el chiquitín al... Al top Ahora vamos abajo, ¿eh? Eh... A ver... Hay una cosa con el ulti que... el ulti... bueno el... la singularidad esta que dejamos Nosotros la... la controlamos con la R lógicamente, ¿ok? Pochando la tecla R, vamos moviendo la singularidad Mientras más lejada esté de nosotros, más lento se va a mover Por lo que en estos casos cuando el enemigo se va corriendo, ¿saben? Eh... vamos corriendo nosotros al lado de nuestra singularidad Vamos haciendo daño por segundo Y... y hace que no se nos escapen Porque... al ir moviendo nosotros detrás de ellas Hacemos que se mueva más rápido, por lo que... Eh... viene bien para chassear, ¿ok? Viene bastante bien para chassear Para que no se nos escapen Porque si nosotros dejamos la R y nos alejamos La R sola no las va a matar Porque se va a mover tan lento que... Va a ser una mierda, ¿sabes? Moraríamos esto La Q para movernos un poquito más rápido Eh... voy a comprar esto Y de 0-2 que íbamos con lo gankeado Que lo pasamos bastante mal al principio Ya estamos un poquito mejor Soy el primero de muchos Victor es un persona que tiene bastante daño El daño le... le brota de los poros Sométanse a mis designios El equipo ha derribado una torreta Dame a la... la cata Bien y ya voy, que remonte Vamos a hacer ulti ya nivel 2 Perfecto La función por encima de la forma Fuah... se dan cuenta Es que luego cuando tengamos la lead por ejemplo Cuando tenemos la lead es que cuando tiramos una Q Un autoataque Una E y la R Es one shot Así de simple One shot One shot A los carritos, ¿saben? A los blanditos Adáptense O serán eliminados Vamos... Vamos a mejorar esto Vendemos la poción Y empezamos a hacernos el... Bueno, compramos la primera parte de esto Perfecto, cirquillo Perfecto La cata se está quedando atrás de Farmer Ah... Consuma eficiencia Especialidad Ese es el que está abierto A la moda No da A la pierna Ehh, soy libre A ver Le damos uno de los básicos a esto y limpiamos Voy a ponerme las... las naranjas de Gangplung aquí para recuperar un poquito de herida Maná Y está el Blue, ah, me gustaría hacérmelo Preparando un camino El dragón es de la... o sea, no El metal es la perfección Jejejeje Jejejeje Creaciones inferiores Está el de los océanos, o sea, podríamos hacérmelo Eh, estamos... muriendo mucho, ¿eh? Muchachines Eh, ya hoy va full... bueno, no va full tanque todavía Tranquilo, sólo quiero farmear Y nos tocó un enfrentamiento difícil, ah Cato es un personaje complicado también para Víctor Que no tenemos nobilidad y a... Bueno, se ha reconectado, perfecto Somos rápido, tenemos el dragón de viento La 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 Tenemos ahora el Rui Lai Vamos a hacernos uno Perfecto ¡No! ¡Me ha acercado! ¡Lol! ¡Qué malo! Bien, 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 buena sustancia Me tiró, creo que me mató con el Hex hecho, ¿o no? Que me dio el ulti Sí, 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 me dio de todo, en verdad No tenía que... tenía que haber medido nomás Lo había hecho bien y volví de puro, pa' puro Del greedy Del greedy, he vuelto Ahora la Lich, ah Tengo la Lich, como estamos todo el rato pegando habilidades Las Q las tiramos Cada dos por tres Se va activando la Lich, vamos haciendo un DPS insano Aparte del bursteo que ya tenemos, así que bien, bien Analizando desplazamientos Analizando desplazamientos Ah, ¿Por qué volví ahí? Lo había hecho bien, Lon Un poquito con el Leica, que nos puede caer junto con la Kata. Tiremos bolt, a ver, ya que nos quisimos juntar aquí, vamos a ver. A ver... Tiramos el inhibidor ya, ¿o no? No tenemos phantamara. Ok, vámonos, perfecto. Buen exhaust. ¿Cómo que ahí no se rindan, no se rindan papus? Quiero terminar la build, el callao siempre me mata, soy a mi también, loco. Vamos a vender esto y vamos a comprar esto. Vamos a vender el blue ahora. Todos cambiarán. Perfecto. Bien, tenemos el 38%, o sea, 38% claro, al nivel 18 tenemos el cap, con un azul obviamente. Perfecto. Perfecto. Quiero tirar mi edad, quiero tirar esta torre. Perfecto. 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 Bueno, vamos. Lo importante es saber reponerse. Aquí hemos empezado con el culo pero tenemos que darnos cuenta de nuestros errores, saber que estábamos sobrestanteando mucho, el Leka nos campeó al principio dos veces menos de un minuto y eso nos dejó bastante por detrás. Ahí teníamos que nosotros cambiar el switch y decir, ya, basta, ¿ok? Y jugar un poquito más 6 es que nos está gankeando mucho y pensar un poquito, ver dónde está la jungla siempre en mi mapa y aplicar nuestro talento para feriarnos. No, la torre de mierda. Que yo lo hago. Mátenlos a todos cerca. No la ganen, no la ganen. Se mueren todos, se mueren todos. Si se tiraba la Vayne le iba a stuniar. Vamos a top que se está formando una big way. Vamos a farmear y a presionar que es la única inhibidor que falta. Balón para las nenas. Ya, 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 ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay alguien. Guardamos el ulti para el daño final Y pensar que nos vaya a matar Y luego pum 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 Ulti Q Un luke al piso Vamos al blue Vamos a hacernos ahora el objeto de penetración mágica El lavar El báculo del vacío ese Lol Ganamos Si quiere la Vayne termina y si no quiere no termina Tu equipo ha destruido una torreta 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 Vamos aplico phantom mal Quiero correr Quiero llegar a la foto El KDA Es lo que importa Soy un KDA player En verdad no Pero bueno muchachos A ver aquí tenemos una partida con Victor Esta ha estado buena porque a ver siempre Generalmente solimos partir bien Nos llevamos a Empezamos bien y luego O tiramos la partida O ganamos Como saben Pero aquí ha estado bonito porque Bonito Me pongo ahí lindo para hablar Ha estado bonito porque hemos empezado mal Hemos cometido errores en el inicio Esos dos gankeos nos han jugado bastante en contra Dos gankeos en menos de un minuto y medio al inicio Te dejan bastante fuera de la partida por así decirlo Bueno no fuera pero Te dejan por detrás Si ellos hubieran sido mejores Nos hubieran ganado la partida simplemente Por Por dejarme a mi fuera de la partida Saben íbamos a hacer un 4 contra 5 casi Y iba a estar siempre por detrás Y si ellos se hubieran seguido aprovechando Podrían haber ganado saben Pero a ver lo importante es que cuando nos pasen estas cosas Muchas veces sé que a todos nos ha pasado Que te gankean así o de repente hacen dos gankeos Así rápidos como me lo han hecho a mi Y no sé te tilteas Sigues puchando Te dicen ah te pinguean no guard Y tu sigues puchando sigues puchando No pones guard Te vuelven a matar y te vuelven a matar Y al final pierdes la partida Por una mala decisión Por no cambiar el switch a tiempo La idea es cambiar el switch a tiempo Ser fríos a la hora de jugar De tomar las decisiones Y decir a ver basta Aquí estamos haciendo algo mal No podemos estar muriendo tanto Si quiero ganar tenemos que hacer las cosas diferentes Y jugar diferente Jugar un poco más pasivos Jugar atrás aunque estemos en torre Luego ya llegar al late Podremos tener un poquito más de daño Si sabemos el personaje que estamos ocupando Y tendremos más chances de ganar una partida De que si no lo hacemos Así que esos muchachos Es lo que puedo rescatar esta partida Víctor también es un personaje Que tiene un daño brutal Ya le hemos visto una Q Bueno la Q La autoataque Para tirar la Q dos veces Una es un ulti Y al piso A los AP carries Y a los AD carries A estos blanditos Que no tienen mucha resistencia Te lo guanchoteas El ulti es buenísimo Es un ulti global Que puedes pescar a todos Si es que Lo combina no se con Con un Con una Mumu Un Malfi que se yo Que a todos los stunea Tu tiras tu ulti Y es que es GG partida Saben Es media team fight ganada Así que por eso me gusta tanto Víctor A mi no es un personaje tampoco Que lo juegue tanto 24-7 Dije en un par de directos De los que me siguen hace un montón Que quiero practicarlo Quiero que sea uno de mis personajes favoritos Porque la verdad es que tiene bastante potencial Tanto como en Early, Mid y Late No... Es parejo en los tres estados de la partida Saben No es mejor en Late Que en Early No es mejor en Mid que en Late Saben Es un personaje que está parejo En... Durante toda la partida Se mantiene en buen potencial Así que eso muchachos Ya saben que si pueden dar... Si les gustó la partida tanto como a mi Yo la voy a subir Aunque hemos partido como el culo Yo creo que podemos rescatar cositas Eh... Luego lo hemos hecho bien Hemos aprendido, hemos cambiado Como les dije El Switch Que se me enreda la lengua Y... Si es así ya saben que pueden darle like Siempre se apoya Se agradecen los likes Eh... Suscribirte al canal si es que no... Lo estás En el loguito que está apareciendo en la pantalla Para que no te pierdas más partidas como esta Lo que vamos a aprender cada día un poquito más Dejar en los comentarios cualquier duda Sugerencia, inquietud, aporte Siempre se agradecen Se valoran todos los comentarios muchachos Dicho esto me despido Un abrazo a todos Y chau chau